Una victoria muy complicada, ante un equipo que los marcas otros habían perdido en la primera jornada y lo esperaba siempre, que algún error no lo iba a decidir en el final, bueno, yo sé que también nosotros acertamos el equipo. Hay indiferencia en el oficio entre un equipo y otro por lo que se hace en el segundo tiempo fundamentalmente donde su equipo tuvo las mejores opciones y en una, al parecer donde después de la defensa de ellos termina marcando el gol, que termina siendo definitivo. Mira, en el primer tiempo lo habíamos planteado en la forma y un churro que se aprendió de su parado de equipo y nosotros estábamos muy abiertos, cuando perdíamos la pelota a los volantes les quedaba muy largo la recuperación y en el segundo tiempo modificamos algo y hemos hecho un partido, segundo tiempo mejor que el primero, nuestro primer ganador. Profesor, buenas tardes. ¿Hoy es de esos partidos en los que se puede rescatar nada más el resultado o también te gustó el funcionamiento de tu equipo que no da cuenta que es el inicio del torneo prácticamente? Llega un problema, creo que es el resultado. ¿Qué tanto tiene que mejorar Querétaro? Mucho, mucho menos que mejorar, en lo que sea otra vez el equipo ganado, el equipo intenso que éramos en el torneo anterior pero bueno, siempre era un truco de ánimos para seguir el trabajo. Profesor, buenas noches. Hablas de que el juego se define por un error, pero también tus delanteros exhibieron por momentos a la defensa de los leones negros, ¿lo viste así? Sí, bueno, por las ocasiones que se crearon, porque no se despiste, por ahí en esa jugada que intenta William y que gracias a su golazo pero también tengo que mantener que los leones necesitaban adelantarse un poco para perder el batac y entre nosotros al final, mejoramos mucho, pero te vas a meter aquí en la ciudad urbana. ¿Cuando hablas de que juegas dos partidos en cada uno de los tiempos, es porque en el primer tiempo esperaste demasiado al rival? No, a lo mejor no tanto, señor. Me lloré, estos son los últimos videos de LNG, me lloré, 4-4-2, me lloré, 4-3-3, donde tenemos tardados en recomponer porque los volantes estaban muy abiertos, Camilo como se creó que estaban muy abiertos y aparte no son volantes, por naturaleza, no son centros delanteros abiertos, a los volantes todos sí les costó un poco y en ese tiempo tenemos que recambiar, ahí comenzamos un dato. ¿Algo más? Nacho, ¿cómo ves a Antonio Maelson? Sí, mira, no es nada fácil para Antonio, ha sido esto, en menos de tres meses lleva dos operaciones y no es fácil, ¿no? Se va operando, lo vamos a ir recobrando un poco a poquito, hoy creo que lo ves con mucha ilusión, con mucha alegría y parecía un momento corrido pero bueno, esperarlo, ahorita nos viene y comparto, pero todavía para el comparto que es un poco muy bien, pero todo lo que parece que la gente, la gente, la gente, por supuesto que sí. Nacho, una última si se vale, tú fuiste novato como técnico en primera división y hoy que ves a Ocho Sosa, ¿qué recomendación le darías ahora que está iniciando este camino con un proyecto tan elegido? Yo no le podría recomendarle nada más, o sea, para quien da que sea, simplemente le da mucho gusto por el apoyo, porque ha trabajado demasiado, ha sido un nuevo trabajo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que no se había hecho aquí lo dejé, y lo único que le dije que era un autor de gano, que no puede pensar que no es curioso, pero sobre todo en la de Ojo Sosa, la delictima le tiene una pasquicia porque creo que no se lo veía, y no se lo veía.